Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí están mis chicos en un vídeo de Jailbreak Que hoy hemos podido hacer las cosas super guay, ganando, perdiendo, tal Pero vais a flipar la cantidad de contratos que he hecho Chicos, los códigos ya lo sabéis, y se los hace 86 para Roblox Para canjear vuestros Robux, haceros premium de Roblox y tal Y código lo que hace para camisetas de Pampling que están super chulas Dicho esto, solamente falta decir, dentro vídeo Pero bueno, que son las misiones de hoy que me pone que tire el helicóptero al volcán Que robe las dos tiendas pequeñas y que rompa las esposas que le ponga en policía a un criminal Ese ya depende de otras personas chicos, y ya sabéis lo que opino yo A ver, ¿qué policía hay? Dos, y está uno aquí dentro Bueno, hay un criminal vestido de policía Aquí encima está... Creo que no sé si lo va a pillar, estaba como negociando ahí Estaba negociating Chicos, quedarán unos 30 días, estamos al principio del nivel 7 Y no sé yo si esto me va a dar a mí mucho Bueno, para llegar al 10, ya sabéis que ahora tarda mucho en subir el nivel 7 En subir el siguiente, el siguiente Uuuu, aquel Recordad también chicos una cosa, ¿vale? No todos los días me voy a estar cambiando el tuneo del coche Yo he pedido que me paséis por Twitter distintos tuneos para ir probándolos e ir haciendo, ¿vale? Que no significa y no quiere decir que ahora Pues hoy me hago este tuneo que me han dicho Pues mañana me hago lo otro, pues pasado me hago lo otro No, yo voy a ir haciendo tuneos A medida de que me vaya Por así decirlo, básicamente apeteciendo también ¿Vale? Porque Ahora no sé, me gustó un poco este, le he pillado A ver, no es mi favorito, hay que ser sinceros, no es mi favorito Pero oye, le he pillado el gustillo, le he pillado cariño Lo de la rueda que es bastante clásico, me ha gustado No sé, me ha molado ¿Vale? Así que poco a poco iremos haciendo todo esto Y ese avión es el... No sé yo si era el de los maletines Pues chicos, puede que escuchéis aquí In the barrio In the real life Una moto que va a acelerar a top en breves Porque he escuchado que han arrancado y yo Ya estaban rugiéndola y bueno Me da a mí lo que me da, ¿vale? Vale chicos, misión de dropear el helicóptero en el volcán Va a ir pa' adentro, va a ir pa' adentro Va a ir pa' adentro ¡Perfecto! Chicos, gasolinera y tienda de donuts Gasolinera y tienda de donuts en marcha, eh Gasolinera y tienda de donuts en marcha Me da igual, mira, entre que pienso y no pienso Estoy perdiendo el tiempo ¿Vale? ¿Vale? Vamos chicos Gasolinera y tienda de donuts en marcha ¿Vale? ¿Vale? Que puede ser esto súper rápido hoy, eh Vale, he pillado la misión, sí Gasolinera en marcha en el fondísimo por allí No lo sé ¿Vale? Dime que he encendido Sí, he encendido las luces Vale, gasolin... No, hay una persona en la gasolinera, chicos No, no está en la gasolinera en sí Me da igual la vida entera Me da igual todo, chicos Yo quiero entrar por la puerta Yo quiero hacerme el contrato este súper rápido E intentar hacerlo de... Bueno, romper las esposas de alguien O también lo que puedo intentar es directamente El hecho de irme a las misiones de la poli Porque eso de que haya dos polis Que uno expose Yo rompa las esposas, tal Debería de exponer a algún criminal, eh Debería de exponer a algún criminal Hecho, chicos Correcto, el contrato ya más que he hecho Me parece fenomenalmente maravilloso Eh... Y si spawneo un roaster No... Aquí Ya sería maravilloso ¿Cuánta poli hay? ¡Uno! Chicos, hay un solo policía Hay un solo policía, tío Un solo policía Esto no... Tiene pinta de poder hacerse... Guay Porque primero, tienes que buscar al policía Segundo, que los posen Y tercero... Guau Qué movida, ¿no? Qué movida ¡Eh! Vale, vale, vale Este ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Que te llevo? Vale, también te digo Que si se mete dentro Y está el poli ¿Vale? Es que es lo que más experiencia da, tío Vale Es que no está el poli aquí dentro, chicos Si estuviese el poli Ahora mismo Pa, 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 pa ¿Sabéis? Y nos cargamos al poli ¿Cuáles son las misiones de la policía? Eh... Los pinchos, tal Y un donut cerca del poli O sea, cerca del criminal Vale Pues vamos a cambiarnos a la poli, chicos ¿Vale? No sé por qué Cambiamos, pero morimos Me parece fenomenal Vale Comer a donuts Al lado de un criminal Aquí me habéis dicho De que no me hace falta Que me lo coma el donut Eh... ¿Cómo me dijisteis? Que no hacía falta matar a un criminal O sea, arrestar a un criminal Para comérmelo Que era simplemente comérmelo Al lado de un criminal Pues vamos a ir Donde yo sé que hay alguien Bueno, primero vamos a ir Al donut Y luego vamos a ir Donde yo sé Que hay un criminal Que ahora mismo está en prisión Que acabamos de ver Como entraba Vamos a coger El donut de la tienda Y vamos a hacer eso, chicos Bueno, a ver Va bien, va bien Y vamos muy rápido Con los contratos No sé si vamos a poder Comernos el donut Ahí a gustito Bien, mira Ahí hay otro criminal Criminales hay de sobra, chicos Eso seguro Vale No me lo van a robar Porque tienen que robar El helicóptero Y después hacer todo el resto Vale Vale Claro El helicóptero Tienen que darle a la E Robarlo Y luego Pues lo que le siga Eh... Ajá Bueno Aquí hay peligro De que esté armado Mira, donde estaba el otro poli En un helicóptero dando vueltas Ahora somos tres polis En vez de uno o dos Somos tres ya Vale 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 Vamos a confirmar Que sea verdad Me lo voy a comer Al lado de un criminal Bueno, espérate Porque yo soy Inútil Me lo voy a comer Al lado de un criminal ¡Sí! Con esto vale Perfecto Ahora que Utilizar un Road Spike Los pinchos Vale Pues ven Ven pequeño Ah... Vale A veces la gente Uno más uno Veintiocho Bueno, no pasa nada ¿Por qué? Porque van a escapar Vale, van a escapar Y van a pincharse aquí ¿Por qué? Porque lo sé yo Esperemos que escapen Que tarden un poco más Vale Esperemos que ahora Vale, mira, mira, mira Este chico va a salir por aquí Va a coger esto Vale Lo esfuerzo a ir por allí Y chicos 3, 2, 1 Toma Lo he conseguido Y ahora arrestar Un criminal Que su cabeza Tenga más de 1500 De valor Esto sabéis que He visto algo Volar aquí arriba Esto sabéis que Es tan relativo Un criminal Que tenga más de 1500 De valor Su cabeza Es tan relativo Esto Esto puedes arrestar A uno que valga No sé cuántos O uno que no valga nada A ver Lo suyo sería Uno que salga Del robo De la tumba Te garantizas Que ese ya vale 1500 Si o si Pero pone 1500 Más Es decir Más de 1500 Fíate tú Fíate tú De que te lo de por bueno ¿Vale? Oye He subido Buen nivel Hoy Va todo rápido Me quedan en total Unos dos contratos Solamente Vale chicos Puede ser Vale Muy probable Vale Ajá Puede ser muy probable Todo y nada Han recogido al tío Como era de prever Lo han recogido chicos Lo han recogido Y se lo han llevado Cosa que yo me he tirado Y como ha terminado El robo del museo Al terminar Me han De esto Ahí va 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 Qué agresividad Tío Este va bien armado Vale 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 Caigo Chicos Caigo Caigo A tomar por culo He caído He caído Eso no tenía Yo ningún tipo De futuro No tenía Ningún tipo De esperanza No tenía Ningún tipo De posibilidad Ni oportunidad De cogerlo Si claro Para que voy a perder Tiempo hablando Lento Si lo puedo decir Rápido Eh Chicos Me lo veía venir Me lo sabía Me lo sabía Vale Voy a hacer Otro intento Están ahí al lado Del museo Vale A ver Un intento más Vale Oh Más de 1501 Wow Ya lo conseguí Vale Al resto me dais igual Eh Helicóptero Me he subido En el copiloto Chicos Me he subido En el copiloto Pues chicos Todos los contratos Hechos A falta de uno De romper Unas esposas En un mismo Vídeo Algo Se puede saber Quien me ha dado ahí Bueno Algo que no pasaba Prácticamente en ningún vídeo Si hubiera salido bien Lo otro Capaz que hacíamos Hasta los 6 contratos Chicos Dicho esto Me despido Espero que deis like Que apoyáis Que os suscribáis Y Chao Chao Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!